¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Esta es nuestra última charla del ciclo para los cursos de Métodos 1 y Métodos 2. Hoy día viene a trabajar con nosotros la profesora Lorena Pastor. Ella es coordinadora de la Especialidad de Artes Escénicas de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación. Tiene muchos años de experiencia en las artes escénicas, es docente de nuestra facultad y tiene una maestría, ¿no? Tienes una maestría en estudios culturales, sí. No, en antropología. En antropología. Yo te mandé estudios culturales. Una maestría en antropología, mejor todavía. El día de hoy trae un tema que creo que es interesante, es novedoso, la entrada que está haciendo. Vamos a conversar, la idea es que pregunten al final. El tema es el teatro como objeto de estudio y como método de investigación. Los dejo entonces con ella, tenemos trabajo aquí hasta las 12, ¿no es cierto? Sí. Unos minutos antes para preguntar. Preguntas, ya, chévere. Gracias, Carla. Hola. Bueno, chicos, son un montón. Si es que no escuchan algo, ¿me escuchan bien? Atrás. Ya. ¿Sí? Bacán. Bueno, la idea de reunirnos esta mañana es contarles mi experiencia en dos investigaciones que yo he trabajado. Una, que fue la primera investigación académica que hice, la inicié en el año 2005 y la culminé en el 2007, con la que obtuve la licenciatura aquí en el pregrado en comunicaciones. y la segunda investigación la terminé en el año pasado para la tesis de maestría en antropología. Creo que quisiera empezar la conversación comentándoles que el proceso de investigación académico es un proceso bien complejo, pero muy apasionante también, si es que ustedes tienen un tema que realmente les interesa y que les importe. Y digo esto porque yo creo que la investigación académica es un proceso creativo también. Porque de alguna manera es una forma, no, de alguna manera no, es una manera de mirar un fenómeno, un evento, una manera personal de hacerlo, y es un aporte que uno da a un campo que, por lo menos en el campo de las artes escénicas, se ha investigado poco. A mí me costó mucho trabajo levantar información, sistematizar información, sobre todo para el tipo de investigación que yo quiero hacer porque es algo que me interesa y que no es que ya me gradué de la maestría y he echado, se acabaron las investigaciones, no. O sea, a mí me gusta ese campo de investigación. Bueno, en el año 2003 yo terminé aquí en Artes Escénicas e hice mi proyecto de fin de carrera. Dos años antes yo había visto en la televisión un reportaje, un documental sobre el Centro Juvenil Santa Margarita de Lima. ¿Alguien sabe qué es un centro juvenil? ¿Ya han escuchado Maranguita? Que no se llama Maranguita, es el Centro Juvenil de Lima. Los centros juveniles son lugares donde van los adolescentes que han infringido una ley y reciben una medida socioeducativa de privación de libertad. No es una cárcel o un centro juvenil, es un lugar donde van adolescentes, menores de edad, que han cometido algún delito contra la ley y que durante un máximo de tres años se quedan ahí privados de su libertad recibiendo una especie de régimen socio, reeducativo. Entonces existe un lugar para mujeres que se llama Santa Margarita, que queda aquí muy cerca. Yo vi en la televisión este lugar y yo era una estudiante de teatro en esa época y me acuerdo que en ese momento me motivó muchísimo ver en estas chicas un gran apetito por vivir y por reinsertarse en la sociedad. Y mostraban los talleres, que se yo, y no había teatro. Y yo, una de las cosas que a mí me enganchó, digamos, me cautivó del teatro y de las artes escénicas es que cuando tú estás en escena, tus vivencias personales o gran parte de tu experiencia personal y muchas cosas que observas en tu mundo, las transformas en un lenguaje y lo conviertes en un evento, en un hecho que es bonito, que entretiene y que aporta también al crecimiento humano, personal y social. Entonces, esa fue la motivación por la cual yo empecé a estudiar artes escénicas. Y dije, esto puede ayudar a estas chicas. En el año 2003, entré, mi proyecto fue un taller de teatro y una obra de teatro con las adolescentes del Centro Juvenil Santa Margarita. Y lo que inició siendo un proyecto de cuatro meses se convirtió en un proyecto de tres años por el impacto que tuvo el teatro en ese espacio. Entonces, cuando yo estaba haciendo seminario de investigación aquí en la universidad, yo quería investigar sobre eso. Y empecé con el profesor Hugo Aguirre a trabajar la relación del teatro, pero la perspectiva con la que yo empecé era algo que yo veo que se repite en algunos estudiantes que trabajan este tema que es autoestima en el área de la psicología. Y no, o sea, yo cuando ocurre eso digo, usa la psicología, pero como un, de repente una revisión bibliográfica, pero no como tu campo de estudio más importante porque no es lo nuestro. O sea, nosotros somos comunicadores. Incluso tuve una experiencia poco feliz aquí en la universidad. Unas profesoras, yo fui con mi tema y me dijeron, no, pero eso es como que lo subestimaron un montón. Porque, bueno, yo no soy psicóloga y no eran unas buenas profesoras. Entonces, porque uno no debe jamás subestimar a un estudiante. Pero bueno, me sirvió para yo, le conté a mi profesor Hugo Aguirre, yo llorando, así, ¡ay, se han burlado de mí estas profesoras! Y él se molestó mucho y se ocupó de poner las cosas en su lugar. Pero, este, sí. Pero me sirvió para darme cuenta, finalmente, de que eso no era el campo que yo conocía. Yo conocía la comunicación. Entonces, empecé a irme por ahí. Me metí al proyecto, dejé un poco en suspenso la investigación, porque, digamos, mi motivación para hacer este proyecto de artes escénicas no era tanto la investigación académica. En ese momento, sino la experiencia artística. Tuvo tal impacto el proyecto. Terminamos en el Congreso de la República haciendo la obra con las chicas. Hubo toda una movilización a nivel político a partir de las obras de teatro, porque lo que trabajamos ahí eran creaciones colectivas. En el 2006, si no me equivoco, llegó Alan García. Y entonces cambió todas las autoridades del Poder Judicial. Y ocurrió una cosa que suele ocurrir en este país, que es, una vez que llega alguien al poder, dice, todo lo que han hecho antes no sirve para nada. Todo lo que hizo Andrade, todo eso no sirve, ¿no? O sea, es un ejemplo porque ahorita está de moda la revocatoria, no de moda, está la revocatoria, ¿no? Que es esta cosa, ¿no? De tumbar. Y bueno, yo, junto con otros proyectos, salimos de los centros juveniles. Entonces, yo me piqué. Me piqué y dije, no, es que esto no puede quedar así. Y por otro lado, dije, ¿qué pasó acá? O sea, ¿qué ocurrió? ¿Qué cosa tiene el teatro que hace que, de ser una obra chiquita en el centro juvenil, lleguemos al Congreso y empiece a aparecer en agenda el tema de los adolescentes en conflicto con la ley? ¿Qué pasó aquí? Sí, ese qué pasó fue lo que me impulsó a meterme en mi computadora y escribir y leer e investigar mi tesis de licenciatura. ¿Qué pasó? ¿Qué tiene el teatro que hace que ocurra un fenómeno de tal magnitud? Terminó, ahora les voy a contar, porque lo que nos reúne es la metodología, que ustedes están revisando el método, yo les voy a contar cómo se aplica un método, qué método apliqué yo. Bueno, terminó esa experiencia, y cuando yo escribí mi tesis, me di cuenta que me gustaba un montón pensar, escribir, y también que había una cosa bien interesante entre las artes escénicas y el contexto en el cual son realizadas, y también que la relación del sujeto que la hace y el que ve es fundamental para entender esa magnitud. Bueno, yo ya no podía entrar a Santa Margarita, era vetada, y me llamaron, hay un ONG que se llama Encuentros, Casa de la Juventud, que trabaja todo el tema juventud, y nos convocó a un compañero que es actor y a mí para hacer un espectáculo con jóvenes artistas, y nos fuimos al Agustino, porque lo que dijimos con mi amigo era, ¿por qué no empezamos a rastrear todos esos grupos de jóvenes que hacen artes escénicas y que no son tan visibles socialmente? Y nos fuimos al Agustino, porque en el Agustino, no sé si ustedes saben, hay un movimiento artístico juvenil que data de muchos años, y además en el Agustino hay, digamos, un nivel de organización social que nos iba a ayudar a poder detectar y recoger estas experiencias. Y ese momento me marcó, porque yo había trabajado durante tres o cuatro años con adolescentes cuyo contexto social de alguna manera los había conducido a infringir la ley. Pero en este otro contexto era el mismo contexto de pobreza extrema, negación de derechos, y con negación de derechos quiero decir desde dónde naces, quién es tu familia, hasta dónde estudias y qué oportunidades tienes en la sociedad. Pero en lugar de infringir la ley, estos jóvenes habían tomado otra decisión, se habían decidido dedicarse a las artes escénicas. Danza, grupos de baile, grupos de teatro, y había en los jóvenes una conciencia de que ese espacio les estaba permitiendo desarrollarse como personas, como individuos, pero además los potencializaba de manera diferente del resto de jóvenes que estaban, pues, en el universo de la droga o de la violencia. Entonces, a mí me llamó mucho la atención eso y dije, ¿y acá qué pasa? Y decidí investigar eso. Entré a la maestría en antropología porque yo decidí estudiar antropología porque sentí que la antropología podía darme ese otro pedazo de mirada respecto a las artes escénicas que no había podido profundizar en el pregrado. Y realicé mi segunda investigación con un grupo de jóvenes en el Agustino que baila breakdance. Que también el breakdance de pronto se puso como de moda, se hizo muy visible en muchos espacios y también eso me llamó la atención. La gran diferencia entre las dos investigaciones son bien importantes. En una, yo tenía alrededor de 24 años, era más joven, nunca había tenido una experiencia en investigación académica, tenía mucho miedo y mucha inseguridad respecto a mi visión. Entonces, la manera de abordar lo de Santa Margarita fue, leí todos los libros de teatro que pueden imaginarse, todos, hice muchas fichas que me sirvieron hasta el día de hoy y luego empecé a levantar la información de la experiencia. Para el caso del breakdance fue distinto. Confía un poquito más en mí y partí de la experiencia y a partir de la experiencia empecé a reforzarlo con teoría que lo que hace la teoría es algo genial que es que tú puedes despegar la experiencia y darle un contexto y un vuelo y una importancia en el mundo social que a veces con la mera experiencia queda como que es importante pero queda como al menos creo yo una cosa muy particular pero la teoría lo que hace es darle un despegue a las cosas complejizarlas llevarlas a otro nivel y terminé la investigación el año pasado con mi barriga así sustente sentada en mi silla porque a la semana siguiente di a luz o sea fue así entonces vamos a la metodología ¿no? ¿cómo? ah y la segunda diferencia ¿no? una es el momento la edad que es importante creo porque si leen si se atreven a leerla además la primera tiene como 400 páginas la segunda tiene 180 ¿no? o sea es un aprendizaje también los momentos en los que escribes y piensas y haces las cosas la segunda diferencia es lo que presentó Carla la primera investigación lo que yo estudié fue el proceso de experiencia teatral eso fue lo que yo estudié ese impacto en la segunda yo quería investigar el break dance como un arte escénico y lo que hice ahí fue un taller de teatro fue una experiencia teatral pero para mí esa experiencia fue una metodología no sé si entienden la diferencia en la primera el objeto de estudio fue la experiencia teatral en las adolescentes en el segundo el objeto de estudio fue la puesta en acción del break dance por un grupo de jóvenes del distrito del Agustino la metodología fue un trabajo etnográfico y la experiencia de un taller y puesta en escena de una obra de teatro de creación colectiva la creación colectiva quiere decir que los todos los que participamos y yo me incluyo creamos la obra no te puedes excluir en una experiencia como esta o sea eso de que yo miro de fuera como que no existiera acá no es verdad tú estás ahí parado pero bueno vamos a hablar de eso ahora cuando les explique o les cuente la metodología en el caso de Santa Margarita bueno mi motivación que es bien importante para una investigación es qué había pasado y cuál era el potencial del teatro en términos sociales de sobre todo de transformación de identidad porque eso es otra cosa que pasó yo planteé unas preguntas al inicio de la investigación que me sirvieron porque las preguntas al menos a mí personalmente las preguntas la hipótesis y los objetivos me parece que es de lo más difícil porque tú tienes que hacer el esfuerzo de todo tu universo hacer esto ajustar el lente y decir qué voy a mirar y cómo lo voy a mirar y eso es difícil o sea las preguntas son difíciles pero una vez que las tienes bien delimitadas es la luz ¿ya? el tipo de investigación cualitativa de todas maneras ¿por qué? porque lo que yo quería estudiar y estudié son procesos donde interviene la subjetividad de los sujetos en este caso las chicas de Santa Margarita el sentido ¿no? que era lo que a mí me importaba cuál es el sentido que ellas le dieron al teatro porque hubo un proceso de apropiación del lenguaje teatral y un proceso de creación y de puesta en escena de un discurso muy puntual en relación a audiencias y en relación a ellas tiene que ver esto con experiencia vivida con sentidos y con procesos y mientras más profundices en eso más valioso y poderoso es la investigación es una las dos son eminentemente cualitativas no hay ningún dato de encuesta ni porcentaje no por la naturaleza del trabajo ¿no? bueno el siguiente paso fue plantear mis preguntas mi asesor de tesis fue Gabriel Calderón y fue bien minucioso conmigo porque a veces uno tiende a como soltar palabras que pueden caer como en variadas interpretaciones entonces la investigación tiene que tener un nivel de rigor para que el lector te pueda entender y tú también te puedas entender ¿no? o sea si lo vemos como un capricho arbitrario no a ganas pero si lo vemos como una exigencia para que tú te puedas entender y el lector te pueda entender porque la idea de la tesis no es que se duerma en la biblioteca es que la lean la gente va y la lea cuando a mí me dicen oye leí para mí es como que valió la pena todo el esfuerzo ¿no? o sea el título también pero también es que la lean que la gente pueda que tú puedas contribuir al conocimiento de algo que es importante para ti convertirlo en importante para los otros bueno las preguntas que yo planteé para esta investigación la gran pregunta era ¿cómo contribuye el teatro al proceso socioeducativo de adolescentes en conflicto con la ley penal y privada de su libertad? ¿cómo contribuye el teatro? era como que una gran pregunta y luego planteé preguntas específicas ¿de qué manera la práctica teatral estimula la comunicación de las adolescentes? ¿qué discursos se genera a raíz de los procesos creativos que propone el teatro en las obras de las adolescentes del Centro Juvenil Santa Margarita? ¿cómo el guía del proceso estimula y facilita un proceso creativo teatral favorable para las adolescentes del Centro Juvenil Santa Margarita? no tengo las preguntas originales pero estoy segura que si las contraponemos van a ser distintas a nivel de detalle y de especificidad porque en la medida en que tú vas avanzando también pues no las cambias radicalmente las preguntas ¿no? pero hay un nivel como de ajuste de especificidad de la pregunta mi gran objetivo era analizar los procesos y mecanismos mediante los cuales las prácticas que desarrolla el teatro constituyeron una estrategia efectiva que aportó a las medidas socioeducativas de las adolescentes del Centro Juvenil Santa Margarita? es una larga pregunta pero ahí está el detalle la pregunta tiene que ver con el objetivo la pregunta era ¿cómo contribuye el teatro al proceso socioeducativo? el objetivo era analizar los procesos y mecanismos mediante los cuales las prácticas que desarrolla el teatro constituyeron una estrategia que aportó a la medida socioeducativa de las adolescentes si se dan cuenta yo ya no estaba en el campo ya no estoy en el campo de la psicología de la autoestima no sino cómo estas procesos creativos que ofrece el teatro contribuyen a la reinserción social y yo estoy en el plano de la creación de discurso ese es mi plano bueno los objetivos específicos y la gran hipótesis que era ¿qué es? ¿qué es? las prácticas que desarrolla el teatro otra vez escuchen esto porque ahí Gabriel fue como me decía ¿no? ya ¿cuáles son las prácticas y los elementos? entonces yo especificé todo en la hipótesis las prácticas que desarrolla el teatro a través de sus elementos sustanciales la representación de acciones humanas el actor el espacio y el público cuatro elementos a través de esos elementos que están en el teatro que son parte del teatro que hacen que el teatro sea teatro y las técnicas y procesos creativos y yo especificé improvisación dramaturgia creación colectiva que desarrolla constituyeron una estrategia que contribuyó a la aplicación de la media socioeducativa de las adolescentes esa era la hipótesis el teatro a través de estos elementos de la puesta en acción de estas técnicas contribuyen a la media socioeducativa entonces en la tesis cuando ustedes la vayan a revisar si la van a revisar un día van a ver que hay un capítulo para entender que es una media socioeducativa esto que en la improvisación a que llamamos elementos sustanciales del teatro eso se tiene que desarrollar en la investigación luego que plantee mis preguntas y mis hipótesis definí a la población es decir es fundamental el contexto y los sujetos en esta investigación ¿cuántos años tienen las chicas? ¿de dónde son? su nivel de instrucción su entorno familiar y su motivo de ingreso ¿por qué para mí era importante contextualizar esto? porque si tú lo sacas de contexto no lo comprendes o sea no comprendes la urgencia la importancia y la magnitud que tiene una práctica teatral en esta población es importante entonces me ocupé de contextualizar y decir quiénes son de manera clara y luego definí mi muestra porque en el centro juvenil hay cuarenta y tantas chicas pero yo no mi muestra no era de cuarenta y tantas era de siete trece chicas esto que estuvieron en el proceso durante el año de mi investigación porque mi investigación tampoco fue de los tres años que yo estuve ahí sino el primer año ¿cuál fue el proceso para desarrollar la metodología? preguntas hipótesis objetivos muestra definir quiénes son bueno el tema el tema que es esto que les dije y aquí qué pasó y luego lo que hice fue sistematicé la experiencia de teatro para ordenarme ¿qué me ayudó? me ayudó que cuando yo entré yo soy una persona muy como sistemática para muchas cosas y yo había organizado el taller de una manera ¿por qué? porque esta investigación como les he contado yo la hice cuando ya había terminado la experiencia o sea no fue no fue en paralelo como si fue con los chicos del breakdance con los chicos del breakdance si fue al mismo tiempo yo era hacía y regresaba y escribía y no pero aquí no esto fue después sistematicé toda la experiencia teatral para conocer cuáles o sea ordenarme en el sentido de cuál había sido el proceso cuáles habían sido las técnicas que había aplicado cuáles habían sido los momentos difíciles y eso es algo de lo que quiero hablar porque y que lo viví más con los chicos del breakdance porque a veces se tiende como que a hablar de las cosas buenas y no se habla de las dificultades y las dificultades también son reveladoras eso me di cuenta en la segunda investigación en esta primera las dificultades yo las tomaba como que algo hice mal yo una chica se salió del taller entonces yo hice algo mal era la edad y la experiencia en la segunda no en la segunda llegaban todos tarde ay aquí pasa algo se pelearon acá por esta razón aquí pasa algo o sea de pronto los conflictos eso fue ya en la segunda experiencia son evidencia son como detectan una cosa bueno sistematicé la investigación el perdón el proceso en la etapa de taller creación y montaje ensayos la puesta en escena y el momento posterior y luego eso fue una parte de la metodología un segundo momento fue la recolección de datos entonces yo en ese momento decía ¿cómo voy a recolectar datos de algo que ya pasó? pero si había datos que recolectar primero que nada era el hecho de que yo tenía un cuaderno donde estaba registrado todo el taller cada sesión y había notas habían anotaciones que yo había puesto como tal chica tal cosa tal hay que traer esto porque esto les aburre hay que traer ¿no? tenía ese cuaderno súper valioso tenía además los diarios de las chicas porque cuando yo hice el taller sin pensar en una investigación que iba a ocurrir después les regalé a cada uno un diario y cada sesión al final les daba 10 minutos para que ellas escriban qué les había parecido la sesión o sea cuál había sido el impacto cada clase en ellas entonces yo tenía ese registro también tenía además la obra que habíamos creado donde aparecen todos los temas conflictos personajes que habían creado tenía documentado el proceso creativo cartas escenas imágenes de las chicas tenía también videos de con opiniones y todo eso lo recogí a la luz de qué de las hipótesis y de las variables ¿no? porque eso hace para eso sirven las hipótesis de la investigación y las preguntas para que tú ajustes el ente ¿saben qué? perdón es que no puede ser que vean el BlackBerry o el celular o lo que sea perdón o sea es una falta de respeto escuchen no puede ser ¿cuántos años tienen? están en la universidad no en un colegio en serio es muy terrible que hagan eso comprometanse con lo que están haciendo ahorita en la vida y escuchen bueno venían todos esos datos los cuadernos de las chicas mi diario de de las sesiones videos la obra datos que habían recogido en el proceso creativo y tenía además la segunda parte que es digamos el post experiencia realicé entrevistas a profundidad y me fui me fui a talara me fui a buscar a las chicas para entrevistarlas y preguntarles mucho tiempo después ya habían pasado como tres años o dos de la experiencia y ellas la recordaban con un nivel de detalle que para mi era increíble o sea yo no podía creer como ellas recordaban los detalles las discusiones todo la entrevista a profundidad es una conversación donde aparecen esos esos pensamientos esas ideas que están un poco que están ahí que a veces no hay espacio para verbalizar recogí eso las entrevistas con todos esos datos lo que hice también tenía que no me ocupé mucho del público pero también tenía un registro del impacto del público porque cuando pusimos las obras en escena el público escribía me pareció esto me pareció esto muy bien chica sentí esto entonces había realmente toda una serie de documentos de ese momento las entrevistas y lo que hice fue un análisis de contenido ¿cómo lo hice? tomé los cuadernos las obras los textos todo lo que había recogido e hice una triangulación armé una matriz con las hipótesis las hipótesis perdón con las variables y ahí descargué digamos toda la información que yo fui recogiendo y ahí iba apareciendo iba apareciendo que se reitera que aparece que hay aquí que hay detrás de esto y con eso fui llegando a mis conclusiones hay un elemento bien importante que aporta mucho a la metodología que es el marco teórico y que es fundamental fundamental porque en el caso de esta primera investigación yo tuve que entender cuáles son los elementos que están en el teatro es decir qué significa ser un actor un personaje qué implica un conflicto qué implica el público cuál es la relación de los elementos cuál es la naturaleza del teatro que hace que en manos en cuerpos en voces de estos adolescentes particulares adquiera esa magnitud entonces ahí fui definiendo ¿no? el conflicto el personaje etcétera porque además eso da soporte da mucho soporte a la técnica que tú estás aplicando para entender el fenómeno esa fue fundamentalmente la metodología que yo apliqué para entender el teatro como un proceso objeto de estudio esa fue la primera investigación la segunda fue respecto a los chicos del breakdance ustedes los conocen saben ya yo he traído un video chiquito para que vean un poco a este segundo hay Juanma ¿puedes pasar la de las chicas primero? ahí hay unas fotos esas hay unas fotos ahí de esa fue la primera obra que es parte de la investigación que se llamó Voces de Esperanza la obra era sobre la Navidad eran cuatro o cinco episodios diferentes de situaciones diferentes donde aparecían sus fantasías sus ilusiones sobre la Navidad que de repente para nosotros no es tan importante pero para ellas sí porque ellas están privadas de su libertad no ven a su familia y son chicas que han vivido muchos traumas respecto a la Navidad porque vivimos en un mundo muy materialista entonces de pronto Navidad es tener cierto tipo de cosas e ir a determinados lugares y no poseer eso es estar fuera entonces revalorizar la Navidad en un sentido más humano afectivo era importante esa es una foto bueno esa fue la obra ese es un momento del taller estamos ahí con las chicas esa es la segunda obra que fue la obra más importante este que se ha llamado se llamó Voces de Esperanza esa obra era la historia de dos chicas que llegaban a un centro juvenil lo interesante de la obra es que aparecían sus familias sus amigos todos los conflictos eso es importante el teatro ¿han ido al teatro? genial genial el teatro y esto voy a decir rápido ya porque tiene que ver con la segunda la segunda cuestión es un encuentro humano vivo presente ¿no es cierto? en un espacio puede ser acá puede ser en el teatro municipal puede ser en una loza deportiva puede ser en cualquier espacio es un encuentro el que ve hay alguien que observa y hay alguien que hace en escena lo que se hace en escena es una representación eso es importante porque no es la vida es una representación que implica muchas cosas una representación traer al presente lo ausente por una decisión de alguien que está en escena pero lo más importante creo es que se representa un conflicto humano ese es el teatro el corazón del drama es el conflicto y eso es fundamental para entender por qué el teatro adquirió ese valor acá porque lo que hace esto es constantemente enfrentarlas a sus conflictos y resolverlos y mostrar esos conflictos y mostrarse a ellas en acción en esos conflictos entonces lo que se desprende de eso es simplemente magnífico ¿por qué? porque entre otras cosas hay un tipo brasilero que se llama Augusto Boal que tiene una propuesta que se llama el teatro del oprimido y él dice que lo que hace el tablado el espacio estético lo llama él es que el sujeto es capaz de verse a sí mismo en acción ¿ya? yo hago y me puedo ver es verdad ¿alguien ha actuado? sí, acá hay varios cuando tú actúas es una vaina porque te miras y no te mires pero te miras pues o sea, eres tú ¿qué estás haciendo? o sea, es mentira que el actor se desdobla y que hay una cosa no me acuerdo qué pasó claro que te acuerdas qué pasó porque es tu cuerpo es tu voz eres tú eres tú eso pasó acá ¿no? ellas crearon estos personajes a partir de ellas pero también de lo que veían y de esa manera lograron generar un discurso a partir del cual buscaban romper un estigma social que es el estigma de las y los adolescentes que están en un centro juvenil o sea, el clásico chiste ya, te voy a mandar a Maranguita ¿no? ese tipo de cosas este pato estuvo en Maranguita o sea, como es lo peor de la sociedad y no es así no son lo peor de la sociedad en la obra ellas decían no somos lo peor de la sociedad podemos romper este estigma porque además eran ellas las que estaban ahí o sea, había toda una serie de elementos que hacían que ese encuentro humano, vivo, presente lograra una transformación cultural social política esa es la tesis de licenciatura hacia eso apunta ¿no? y la metodología fue como yo puedo sistematizar organizar recoger la información triangularla de tal manera que pueda ser entendida y adquiera un rigor y una trascendencia ¿ya? a ver ¿qué foto hay ahí? esas son las escenas ¿no? de la obra y creo que no hay más son poquitas sí y ahora les voy a mostrar lo de los b-boys al toque este es un video que hizo una chica de acá de comunicaciones ese es el Agustino para los que no conocen el distrito del Agustino el grupo era 13 chicos 12 hombres y una mujer y una mujer ¡Gracias! 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 Yo quería conocer a ese chico que caminaba con su mochila. Yo quería conocer a esos chicos. Yo quería entender qué cosa tenía el breakdance, qué sentido tiene el breakdance en la vida de ellos, que es tan importante. Esa fue mi motivación. Ahora, esta investigación me presentó muchos retos que son muy, que creo que es importante que les cuente. Yo venía de la experiencia de Santa Margarita, mujeres, en un lugar, yo llegaba, ellas estaban ahí, yo hacía mi, ¿no? Ahora, de pronto, me iba a un universo, ustedes han visto, eminentemente masculino. Yo venía de Miraflores, de la Católica, con mis dos asistentes también de la Católica, y hablábamos, pues, éramos de mundos diferentes. Y eso es un reto. Cuando haces este tipo de investigación, lo es. Porque yo creo, y eso es un gran aprendizaje que me llevo de esta investigación, que cuando tú trabajas una experiencia artística o académica con sujetos, no lo haces solo, lo construyes con otro. Víctor Beach tiene un artículo sobre... Él hizo una investigación de los cómicos de la calle, ¿no? Y hay un artículo ahí donde él lleva lo que escribe y lo pone a discusión de los cómicos. Yo no llegué a ese extremo, pero sí, yo era consciente que no era la voz de ellos ni mi voz sola, sino era construida. Pero de eso me fui dando cuenta poco a poco. Ese fue un primer reto. Y el segundo reto era que el marco de esta investigación es una maestría en antropología. Entonces, la metodología tiene una fuerte tendencia antropológica, pero que sirve mucho para estudiar fenómenos como este, como las artes sesentas. Bueno, la investigación, para centrarme ahí, tuvo dos momentos. Un primer momento, que es un estudio etnográfico sobre el breakdance. Yo iba a todas las prácticas, me iba al Agustino, iba a todas las prácticas. Quiero dar un paso previo. ¿Por qué decidí que esta investigación, el teatro iba a ser una metodología? Hay una línea de investigación y de reflexión académica, que son los estudios de performance. Los estudios de performance son un campo académico de reflexión que recoge teoría del teatro para entender el comportamiento social, digamos. Nuestra vida en sociedad, ¿no? La espectacularización del mundo, la puesta en acción, qué sé yo. Entonces, propone esta parte de la propuesta, tiene que ver con que el investigador también encarne cosas. O sea, haga cosas. O sea, que no te quedes en tu silla en un rincón anotando, sino que de pronto te pongas a hacer breakdance también. Y eso fue lo que yo hice. Claro, no me duró mucho porque, como han visto, es durísimo. O sea, es un ejercicio muy fuerte, pero, digamos, a través de la acción corporal yo pude entender muchas cosas que no iba a entender mirando nada más. ¿Ya? Puedes entender cosas. Pero si quieres profundizar, este, yo quise. Lo puse a hacer, terminé así, o sea, hice en papelón, pero entendí. Entonces, hubo una primera parte etnográfica donde yo observaba, los acompañaba a las batallas porque el breakdance, digamos, hay como cuatro espacios de acción fundamental. La calle, que es lo que han visto, la toma del espacio público, el espacio de prácticas, donde además se enseña de alguna manera. Son tres. Y las batallas. Las batallas, que son los espacios donde se enfrentan los b-boys y se determina quién es el mejor. Esos tres espacios son fundamentales. Entonces, yo fui, los acompañé, observaba. Y esa primera etapa me sirvió para poder, como, hacer un mapa o una estructura de acción del breakdance. ¿Dónde están? ¿Quién lo hace? ¿Cómo se hace? ¿No? O sea, una cuestión formal, ¿no? Ah, ya, ese paso se llama así, hacen esto. Este paso se llama así, hace esto. En una batalla participan tantas tales personas y cumplen tales roles. Y, no, a ese nivel. Pero yo quería ir más allá. Y quería entender el sentido del breakdance. ¿Y qué me podía brindar eso? Un espacio creativo como el teatro. Porque, además, mi objetivo era visibilizar, como con la chica de Santa Margarita, una situación respecto a los jóvenes en esta ciudad y en este país. Como, en el caso del breakdance, los jóvenes encuentran un camino para resolver sus conflictos sociales a través de una práctica. Bueno, diseñé este taller de teatro. Yo tenía en mi cabeza y en mi cuerpo y en mi ser, Santa Margarita. Cuando yo entraba a Santa Margarita y les decía, vamos a crear, vamos a hacer escenas, ustedes proponen los temas. Ya, salí ahí. ¿Quiénes eran? ¿Quién era su papá? ¿Quién era su mamá? ¿Qué les estaba quejando? ¿Qué querían? Hacía al toque. ¿Ellos? No. No podíamos, no podían entrar. No podían saber. Y eso fue horrible. Porque, claro, además de que llegaban tarde, pero llegaban, llegaban. Yo les decía, ¿por qué vienen? Yo llegaba, los esperaba, pero llegaban. Y trabajaban, de ahí nos íbamos. Y yo decía, acá hay algo que les interesa, ¿no? Pero al mismo tiempo, porque yo estaba cargada de una experiencia anterior. Y en un momento dije, no, tengo que borrar de mi cabeza y de mi ser esa experiencia y entrar con ellos. Y esa es una característica de esta metodología. Si tú crees que intervenir un espacio artísticamente es una fórmula, estás muerto. No es una fórmula. Y yo, inconscientemente, estaba aplicando una fórmula. Claro, reconocer eso es horrible, porque dices, te sientes pésimo y sientes que no sirves para nada. Pero al mismo tiempo, es súper bacán, porque entonces te das cuenta que no es una fórmula. Y que cada grupo humano, en un espacio creativo, responde distinto y tiene un proceso distinto y tiene necesidades distintas. Y tú, desde fuera, estás generando algo en los demás. Entonces, si ustedes leen las tesis, en la de Santa Margarita está súper como desinhibición, lenguaje teatral. Acá no, acá mi proceso no se llama así. O sea, yo lo, en el momento de la metodología, que es la segunda parte, ¿no? Hay una primera parte etnográfica. ¿Qué es la etnografía? Para explicar rapidito esta parte de la metodología. Acompañar, observar, registrar, conversar, registrar. Hay un cuaderno. Pero lo chévere es que mi profesora de métodos y asesora de tesis, que es Gisela Canepa, con esta idea también de lo que te nutre todos los estudios de performance, no solamente... yo tenía dos cuadernos. Un cuaderno donde yo ponía... Se murieron aquí, el policía los votó, se pelearon, no. Se pusieron a bailar en este lugar donde está prohibido. Cosas así, ¿no? Tenía otro cuaderno donde ponía... No me hablaban. Yo era como un fantasma. Este... Creo que no quieren que esté ahí. Tal chico me dijo esto en secreto. ¿No? No, nada malo, ¿ah? Pero cosas, ¿no? Este... Que ya están en otro nivel de lectura. Que es netamente pragmático. Donde hay una cosa ahí interesante, porque tú tienes que ser consciente de quién eres en ese espacio. Por ejemplo... Yo tenía... Había una batalla internacional en Tacna, y todos iban a ir en ómnibus. Y yo tenía que dictar clases cada... No podía irme en ómnibus. Tenía que irme en avión. Y entonces yo le dije a... A los que eran mis profesores... ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo le dices tú a tu grupo que tienes que ir en avión? Y ellos se van a ir en un bus. Este... ¿Cómo haces eso? Sin sentirte culpable. Y me dijeron, tienes que asumir quién eres tú. Ah, ya. Bueno. Pero... O sea, es un proceso. Es un proceso. Esto... Entonces... Pasamos... Registré todo eso, con fotos también. Una cuestión bien como descriptiva, la etnografía. También de cosas que me llamaban la atención. Esto que es... Mira lo conocido como si fuera desconocido. Esa frase, ¿no? Que en verdad es bien importante. Y luego entramos al... Al taller de teatro. Que era la segunda parte de la metodología. Generar... Un campo de investigación. Yo... He hecho teatro. Quizás no todo lo que me hubiera gustado hacer. Pero he hecho. He actuado. Sé lo que es estar en escena. He dirigido. Alguna vez. He sido estudiante. O sea... Conozco. Sé qué cosas estoy aplicando. Y con eso les digo una cosa importante. Yo he visto psicólogos, sobre todo, sin desmerecer su trabajo, que aplican teatro y no saben qué están haciendo. Y hay que tener cuidado. O sea... Si son de artes escénicas... Si no son de artes escénicas, asesórense. Consulten. Si van a aplicar pintura, pregúntenle a un... O sea... Hay que tener cuidado porque el arte pone en juego la integridad del humano en escena. Sobre todo el teatro. Tienes que conocer tu herramienta. Porque claro... En un momento... Yo sentí que estábamos yendo a ningún lado. Pero yo sabía cómo retomar eso finalmente. O por lo menos intuía. Y sabía qué cosa estaba haciendo yo cuando estábamos trabajando. Si yo aplique esa metodología es porque yo conozco esa herramienta. Y puedo tener un nivel de sistematización y organización de eso. Y sé a qué lugar los estoy llevando y dónde poner el freno y dónde dejarlos continuar. ¿Sí? Eso es bien importante. Entonces, la segunda parte del taller de teatro. Yo, investigadora, ya no soy la antropóloga, digamos, que observa, sino que formo parte de la investigación. Yo soy la profesora, la directora, la actriz de la católica que legitima esto que les estoy enseñando y que genero un espacio donde ellos están creando y donde yo estoy interviniendo. En función a qué puedo intervenir yo. Para eso sirve la etnografía también. Porque yo ya tenía un conocimiento sobre quiénes son, dónde se mueven, qué los motiva. Hay un grado de eso. O sea, no es que yo llego y digo, ya, ¿saben qué? Yo le voy a enseñar teatro y me da igual quién eres tú. No es así. Hay un contexto. Igual que, bueno, terminó el taller de teatro y vino el momento de la investigación. Vamos a escribir eso. Igual. Preguntas. Ahora, yo en este caso, igual que ustedes van a llevar seminario, yo trabajé esto a la par, seminario, con trabajo de campos es primero, seminario y tu tesis, ¿no? Entonces, las preguntas iban, no fue como la primera vez que terminó y ahora me voy a sentar. No, ya había un ejercicio de diálogo entre ambas dimensiones, la práctica y la académica. La gran pregunta es, ¿cuál es la agencia que los procesos de apropiación y práctica del breakdance otorgan a los jóvenes en términos de su constitución identitaria y social? ¿Cuál es la agencia que los procesos de apropiación y práctica del breakdance otorgan a los jóvenes? O sea, qué cosas, qué hacen ellos con el breakdance y qué hace el breakdance en ellos. El qué hace, eso es bien interesante porque esta es la gran pregunta de la performance en su dimensión metodológica, es qué hace. ¿Qué hace una foto en, qué hace la foto de Pajuelo en los vecinos de El Agustino? ¿Qué hace, no? Esa es la pregunta y es bacán porque yo me hice la pregunta el qué hace, pero también me pregunté qué hacen ellos con. O sea, la investigación se movía en esos planos, ¿no? ¿Qué hace el breakdance y qué hacen los jóvenes con el breakdance? Bueno, los chicos, bueno, planteé las preguntas generales y específicas. En este caso, en esta investigación, no planteé hipótesis ni objetivos. Porque es de maestría, creo, y porque tiene que ver con una cosa bien importante, que es la edad y la experiencia. Yo creo. Porque además, ya en las preguntas están las hipótesis y los objetivos. En el caso de esta investigación, mis preguntas fueron como mis focos de caminos. Tienes que ir por aquí, tienes que ir por ahí. Esto es lo que estás mirando. Esto es lo que te estás preguntando. Por acá tienes que ir. Entonces, me planteé las preguntas, delimité mi muestra con características, igual que la primera vez. Y luego describo la etnografía, el registro, y la metodología a partir de la intervención de un taller, una puesta en escena y la ejecución de la obra frente a un gran público. Que fue aquí en el Polideportivo de la Universidad. La obra se llamó Soy Vivoí. Quiero leerles una cosita de Rosanna Guber. Y ya con esto voy terminando. El investigador, lo reiteramos, conoce ese mundo social no tal cual es, es decir, como sería sin su presencia. Sino a través de la situación de campo, situación que introduce una serie de aspectos. La concepción que los informantes tienen del investigador y viceversa. Su presentación, los roles a él asignados, las personalidades en juego, el contexto general del trabajo de campo y de la investigación, etc. Estos aspectos, y es bien importante esto, no distorsionan el mundo social tal cual es, entre comillas. Ni son un obstáculo para su verdadero conocimiento. Si no que constituyen expresiones del mundo social, pero expresiones que no serían las mismas si no estuviera presente el investigador y si no se enmarcaran en la situación de trabajo de campo. O sea, tú generas el campo. Tú generas, tú provocas una situación, generas una realidad que es válida. La gran diferencia entre tener al teatro como un método y un objeto es que, por ejemplo, en el taller de teatro pasaban cosas, le voy a dar dos ejemplos, ¿ya? Vamos a hacer el ejercicio del espejo, clásico del teatro. Te pones frente a otra persona y propones un movimiento y la persona que está frente tuyo tiene que hacerlo exactamente igual, de tal manera que el que está afuera no se dé cuenta quién es el original y quién es el reflejo. Empezó el ejercicio y de pronto empezaron los más experimentados del breakdance. Empezó a hacer sus movimientos, pero con un grado de dificultad, que lo que empezó a pasar ahí no era un espejo, sino una competencia. Riesgosa, porque incluso se quitaban el polo, los zapatos, y yo decía, esto tiene que llegar a ver hasta dónde llegan. Yo no iba a ir a... no, yo dije, tiene que... Y entonces me di cuenta a través de ese espacio que los vínculos a través de los cuales se relacionan no es la amistad, sino la competencia. Claro, no era solamente por ese ejercicio. Hay otras cosas que uno ve y que... Ah, dije, qué interesante. Un ejemplo, porque hay varios. Otro ejemplo, que fue como el más increíble. Estábamos... Ya, ellos me decían, ¿cuándo vamos a hacer la obra? ¿Y de qué vamos a hacer la obra? Yo, vamos a hacerla juntos. Y por dentro me estaba muriendo, porque no sabía, porque ellos... Claro, yo después dije, no, necesitan más de mí. O sea, más... necesitan marcos. Las chicas de Santa Margarita, no. Ellas de la obra... O sea, era una creatividad y una apropiación del lenguaje teatral tan feroz que ellas... Yo solamente iba como... Acá no. Acá había una necesidad de marcos. Entonces, llevé un argumento que construí sobre lo que yo había visto, sobre cosas que ellos habían creado en el taller. Y en un momento del argumento, yo les decía, uno de los personajes, la clásica, sucumbe a las drogas. Y viene su amigo del breakdance y lo rescata. Cosa que pasa, yo no estaba tampoco diciendo algo que es mentira. Incluso chicos ahí te lo dicen, el breakdance me salvó. Pero, leí, ¿qué les parece? Sí, tal cosa, pero yo no entiendo por qué tiene que haber drogadictos. Nosotros no somos drogadictos. Ajá. Sí, porque una vez vinieron de un canal y nos tomaron un video y lo pasaron en televisión y dijeron que éramos drogadictos rehabilitados. Y yo no soy ningún drogadicto rehabilitado. Yo bailo breakdance porque yo quiero bailar. Y di el corazón del breakdance. Ahí. ¿No? Otro momento de la... Que también fue importante. Y ahí, es que es bien importante que entiendan por qué es un método, por qué revela. A través de estructuras dramáticas, ojo, había una escena, yo les decía, ¿por qué no hay mujeres acá? No, su papá no las deja. Las mujeres no. No vienen porque los papás no las dejan. Pero bailan. Sí pueden bailar, claro que pueden bailar como los hombres. Ah, ya chévere. Pero yo decía, ¿pero por qué no están? No hay mujeres acá. Entonces había una escena, había una chica en el grupo. Y yo le digo, estábamos ensayando y le digo, ¿vas a preguntarles si las mujeres bailan breakdance? En la escena. Representación. Y las mujeres bailan, sí, cumbia. Ja, 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 ja. Estábamos improvisando, ¿ah? Y yo así, ya pues, las mujeres bailan, sí, bailan cumbia. Ja, 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 ja. Y yo dije, ya está. Ahí está, ¿no? Ahí está. Ya pues, no, oye, ya, pero no serás de esas que se parten las uñas y se van llorando, ¿no? Porque, y yo, ah, se parten la uña. Y entonces lo sentí y le dije, ya, muy bien, ¿cómo es la nuez? No me vengan, aunque sí pueden, porque no. Y empezaron a hablar. No, que las mujeres sí pueden, pero de Perú, no de Perú, de fuera. Entonces, ahí hay otro aspecto revelador. ¿Cuál es el sustento teórico de esto? ¿No? Hay muchos investigadores en estudios de performance, por ejemplo, Victor Turner, que encuentra la estructura aristotélica, este, el conflicto, la resolución del conflicto, qué sé yo, similar a la de un drama social, que es lo que él llama el drama social, y que tiene que ver con las formas como representamos los sujetos nuestros conflictos sociales. Entonces, sí hay una relación cercana y ahí una verdad. También hay toda una teoría de la antropología de la experiencia que dice que una experiencia hasta que no es expresada, no es vivida completamente. Y ahí el acto de comunicación es fundamental, porque en el momento en que ocurre el acto comunicativo, se está constituyendo una experiencia que circula, subjetivamente. Hay un tipo que se llama Jan Rush, que es un antropólogo para los audiovisuales, que él agarra la cámara y provoca situaciones. Hay una película que se llama Un Año, no, Un Año Sin Verano era la hora de acá. Un Día Sin Verano, algo de verano. Ay, Dios mío. Bueno, él agarra la cámara, lo buscan en la biblioteca, Jan R.O. Rush. Él agarra la cámara y estudia, o sea, es antropólogo, lo hace a través de eso, de la provocación de la provocación de situaciones y la... implementa, genera estructuras dramáticas y los sujetos hacen y se revelan cosas. El teatro aquí hace eso. Yo no es que hago cualquier cosa, implemento, hay un nivel de estructura, hay una conciencia de lo que estoy haciendo, provoco situaciones que revelan. Eso que se reveló en este taller, yo considero que es lo que le dio profundidad a mi investigación. Porque en una población, hay diferentes poblaciones, pero a veces es difícil como poder revelar más allá de lo que ves y el teatro en ese sentido te revela más por todas sus características, verse a sí mismo en acción, el tema del conflicto, la libertad de la representación, de la creación de un personaje y a un nivel más, si queremos, de teoría social está toda esta teoría sobre el drama social de Victor Turner, la teoría que nos dan en los estudios de performance que sostienen esta propuesta. Y fue una experiencia agotadora, pero es muy chévere porque es bacán meterte de lleno a una cosa y entenderla y poder compartirla. y creo que sus investigaciones si las ven con esos ojos y las viven de esa manera son mucho más bonitas porque tiene un sentido, tiene un sentido importante. Ya. Terminé. Creo. Gracias. Gracias. ¿Pregunta? ¿Quieres cinco minutos para tu pregunta? Sí. Sí. Eso es bien importante en la investigación, tiene que ser bien honesto. Bueno, yo llegué a través de esta ONG, los conocí y yo había trabajado con Santa Margarita, con la ONG Tierra de Hombres, que estaba haciendo un proyecto en el Agustino y que tenía contacto con los chicos. Entonces fui, les conté quién era, qué quería hacer, sentados en círculo, ya chévere, así, conversando. Y poco a poco, ¿no? Porque como les contaba al comienzo era, no me hablan, creo que les incomodo, ¿no? Hasta el final, que era, te quiero. O sea, si leen la tesis ahí, es otra cosa, cuento todo. O sea, que aquí nos pusimos a llorar, no querían ensayar, grité, me fui del salón, ellos vinieron a buscarme. Porque puede parecer como, ¿y esto para qué? ¿no? Pero no, sí tiene un sentido. Porque si estamos buscando conocer la profundidad a un sujeto, los seres humanos pues somos una complejidad deliciosa de cosas. Vernos solo como actores, este... Y además, como le decían, esos conflictos se evidencian cosas, aspectos mayores, ¿no? Más complejos, sobre la agencia, que es lo que yo quería como entender, visibilizar aquí, ¿no? Sí. ¿Tú me mencionaste que como que ibas, como que venías como que de una universidad como la católica y de Miraflores? Es decir, ¿qué problemas, o sea, qué trasrediste tú de ti misma? Por ejemplo, no sé, de repente dijeron, ay, es incapaz de subirse un micro con nosotros, pues, ¿no? Y al final, no sé, tú decías, ay, no, no quiero, y al final sí lo hiciste, ese tipo de cosas. Bueno, a ver, yo tenía un ayudante personal que es que yo, antes de ir al Agustino, había transitado por muchos lugares, conocido a muchas personas y no me sentía como... yo no tenía esto, yo tenía esto. Siendo consciente, pero tú tenías que ser consciente de que yo era quien era. Pero tenía también una actitud de participar, de estar y de ser sincera. Como lo del avión. No, yo me voy a ir en avión, ¿no? Que es algo que me parece... pero cuando estás ahí haciéndolo con la persona ahí es difícil. Pero asumir quién eres y asumir también, ser sincera y estar dispuesta a... Ese día que... por ejemplo, yo salía del Agustino a las 11 de la noche, pero en una movilidad de la ONG. Porque yo creo que tampoco se trata de que te arriesgues si eres consciente de dónde estás. También me he subido a micros con ellos en el Agustino, de día, normal, ¿no? Pero ser consciente de en qué momento no estoy poniendo en peligro esto. Mi seguridad no solamente porque te lo dice esto, sino porque te lo dicen los chicos. Oye, ¿cómo te vas a ir? Ten cuidado, guarda la cámara acá. Pero creo que todo fluye si eres sincera, sincero, te comunicas, asumes quién eres y cuál es el rol que estás cumpliendo ahí, con ellos. Que no es acá, de acá, acá. Es así. Yo estoy dando algo, pero todos estamos... Que eso es algo chévere el teatro también, ¿no? Hay una conciencia de que es algo colectivo, que todo es importante. El grupo de los B-Boys, de hecho, ya por bailar prendas, tienen como... Gracias. Tienen como un acercamiento ya a las artes escénicas. Pero digamos que el grupo de Santa Margarita, me imagino, no lo sé, pero me imagino que en buena medida desconocían o eran totalmente ajenas a lo que es. Y me imagino también de 40 personas que tu público haya sido 13 ahora. No sé si es decisión tuya o ha sido decisión de ellas. Pero, ¿cómo es la primera mirada de las artes escénicas? ¿Cómo entran las artes escénicas a un grupo que es totalmente ajeno? ¿Cómo lo perciben? ¿Confían en la herramienta? ¿Cómo haces tú para que confíen en ella? ¿O cuáles son tus métodos como para que tampoco se te vayan las chicas y puedas lograr tu objetivo, no? ¿Cómo entran las artes escénicas? Ya, esa es una excelente pregunta porque eran 40 chicas. En Santa Margarita había programas Bienvenida 1, 2 y 3 que son como promociones. Entonces con Bienvenida no trabajamos porque recién entran. Entonces están en proceso de aceptación, rebeldía, están en otra, digamos, las chicas. Pero el taller era abierto al que quería. Empezaron 20, a lo largo de los meses, solamente el taller por decisión se salió una. O sea, eso tuvo un éxito, digamos. Prendió bien. ¿Cómo? El primer día, para mí el entrar, estar en escena es el resultado de un proceso. ¿Ya? Porque es tan vulnerable uno en escena y es tan importante trabajar con tu compañero que si no hay un camino previo, acá no va a pasar nada. Bueno, eso es lo que pienso yo. Entonces el abordaje empieza con la desinhibición. Cosas muy lúdicas, que no las comprometan emocionalmente demasiado. No, sino que ellas encuentran en ese espacio una libertad de expresión, de comunicación. Es un proceso progresivo, ¿no? Que parte de la desinhibición de la conciencia del yo, de la conciencia del otro. Y luego vamos entrando al lenguaje escénico con la acción. Pero antes de eso hay todo un camino. Donde además tú como persona que interviene, también te das el espacio para conocer a tu grupo. Que tu grupo te conozca a ti. Y que se generen como las raíces de lo que después va a crecer. Un proceso. Y ser lo suficientemente humilde para decir, esto no funciona. Por ejemplo, en Santa Margarita, las dinámicas que eran a un nivel muy subjetivo, como imagínate que la burbuja, no sé qué, no funcionaba. Vamos a traer este vestuario con este sombrero, eso funcionaba. Ser capaz también de como decir, esto no funciona. Voy por acá. Lo que quiero saber es, se supone que en tu investigación, sabes qué cosas es lo que quieres averiguar, para qué, para informarlo a quiénes, etc. Y el tema es el cómo es haciendo teatro. Y a partir de eso vas a descubrir el sentido que tienen para los big boys y big boys. El asunto es que en los ejemplos que planteas, pareciera que lo descubres. Es decir, que es una cuestión de fascinación, de sorpresa. Es decir, estaba haciendo esto y de repente, ajá, descubrí que esto era así. O sea, no es que uno tiene planeado, a través de esta actividad voy a descubrir esto. O sea, cuando haces un taller participativo, por ejemplo, tienes algunas actividades que son para que la gente se conozca, qué sé yo, qué. Pero tienes alguna que lo que quieres es que te respondan esto. Pero tienes una pregunta de investigación que se traduce en una actividad. O tienes una guía de entrevista, tienes unas preguntas de investigación que se traducen en unas preguntas. O tienes unas encuestas igual. La pregunta es si tus preguntas de investigación se traducen en acciones en el teatro o si se traducen en tengo que estar mirando, tengo que estar descubriendo, o sea, eso. No, porque, o sea, no en el sentido de que no es que yo tenga la pregunta, digamos, ¿cuáles son los espacios donde realizan el breakdance? Digamos que es una pregunta, ¿no? Entonces yo hago un ejercicio, vamos a hacer los espacios. No. O sea, el taller es un taller artístico, donde ellos tienen, el objetivo del taller era crear una obra que muestre cuál es el sentido del breakdance en su vida. Eso era. Entonces, en este momento, como le decía Macu, vamos a trabajar la desinhibición. Aquí, porque lo que tenemos que llegar es a la capacidad de representar una verdad en escena. Y en ese proceso es que yo, pum, van apareciendo, ¿no? No es que a partir de la pregunta yo aplico esta metodología para que me respondan esa pregunta. Y estás en un estado así, ¿no? Con las antenitas. Y en un estado sentado en la total ignorancia. No lo sabemos todo. No. Bueno, a raíz de lo que dice el profesor, es preferible, entonces, si es que tú descubres, al momento de descubrir algo, es preferible atacarlo de lleno de una vez, o es mejor continuar con lo que previamente ya tenías estructurado, un trabajo previo, digamos, no sé, pues una estructura, ¿no? Pero, como has mencionado, aparecen estas cositas que, de repente, si en el momento no las atacas, las puedes perder. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Por ejemplo, depende de qué cosa, ¿no? El tema de la competitividad, yo no me iba a detener a decirles, ajá, ustedes compiten, no son amigos. No puedo hacer eso. Pero sí el tema del género. Eso sí lo podía conversar. Y decirles, ya chicos, a ver, ¿qué ha pasado acá? A ver, ¿cómo es la muerte de verdad? Bueno, depende. Depende si el diálogo va como a desarrollar algo que es importante para el grupo, o si simplemente hay que dejar fluir, porque claro, como les digo, no podía, es todo el juego, ¿no? Lo que sí hice fue, chicos, el ejercicio es comunicarme con la otra persona, no ganar nada. Entonces, ahí también me di cuenta que el teatro estaba desafiando algo en ellos. En el caso del breakdance es competición. En el caso del teatro es más que nada un trabajo, yo lo considero como un trabajo en equipo. Así es. Entonces, ¿cómo pudieron trabajar juntos en una obra de teatro? Ese fue el desafío. Ahí estuvo el desafío y ahí fue que se revelaban las cosas. Porque, como además eran de generaciones diferentes de breakdance, los que son mayores... Ahí, por ejemplo, apareció el tema de las jerarquías. Algo que de repente no te van a decir, sino que se manifiestan las relaciones. Por ejemplo, entonces el teatro, en ese sentido, desafiaba una manera de vincularse entre ellos y de trabajar escénicamente. Y eso revelaba cosas. Mira, tengo una curiosidad muy grande, muy breve. Ya que estamos instalados hoy en día, nos ha faltado el desenlace. Quería saber a qué conclusión habías llegado con la investigación. Porque la pregunta inicial era qué hacía el breakdance con ellos y ellos qué hacen con el breakdance. Si nos puedas dar un alcance sobre eso. La gran conclusión es que lo que buscan los jóvenes a través del breakdance es participar activamente en la sociedad a través de un orden performativo, eficiencia, eficacia y efectividad, que los constituye como sujetos. Esa es la gran conclusión. Ok. Gracias. 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 Gracias.